Para el Tesis, la gana de San Pablo de Monta, ya vamos a estar el 3, 3, 3, 3 de agosto. Para el Tesis, todos mis hallazgos. Primo en el Callejón. Primo en el Callejón. Primo en el Callejón. Eres un sueño hecho realidad De cuando quiero nunca respetar La libertad es la canción La libertad es la canción La libertad es la canción Quiero estar contigo amor Concierto de trompeta Para el burro y su esposa Que es a bailar Tambones Vecas Mañada del amor Vecas ¿Cómo se llama? Organización Viber Rona y la hermosa Quimera Y las estrellas Y maras y pasillos tifus Y no hay ni para mí Alza Lucita, Bellito, con una sola razón Apoyando a esta parte de su razón que chivó el tapio Y no ven La banda presa, el coño, Andy y Alexa, el maraviso Y es un sueño hecho real Viber Loco Mi banda no le labra en mi sanidad La banda de mesa De esa estada de México Mi vida, esta canción Es el motivo de mi inspiración La bendita Otro cachito quiero estar contigo Amor En la luna en la sesión El Rona, el Max, San Gregorio, Axopa Los Reyes, la de Chicopa Violín, su esposa Para la vida Otra gente de San Juan de Guislana Concho, Cargoles El Rona, el Max, San Gregorio, Axopa Vivo en el Callejón Vivo en el Callejón Amor Fandama Chiro, Pati Tessi, 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 Tessi Y topechi Al Sob Cuidado Poce Callejón Quiero nunca despertar Tu primera idea Esta canción Es el motivo de motivación 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 Es el motivo de motivación